El mundo que merecemos, merece un poco de ti. Bueno, pues estamos de regreso y ahora sí, mire, ahí estamos las tres, ya el internet fue bondadoso con nosotras, ya no pudo integrarse a esta charla con Alejandro Maldonado, y estábamos hablando precisamente de, veo también a mucha gente haciendo ejercicio, ya sabes, era parte de lo que estábamos mencionando, y entonces a lo mejor piensan que en este mes ya estuvo, ¿no? No, pues es cuestión de mucho trabajarle a Alejandro. Y de disfrutarle, porque se disfruta mucho, luego, luego empiezas a ver el beneficio. Te sientes bien, te liberas de estrés, dejas de complicarte tan fácil la vida, se la pones fácil a los demás. Es un trabajo que al mismo tiempo es como el ejercicio, cuando ves el resultado dices, ay, yo empecé a hacer unas sentadillas porque quería mejorar la circulación de mis piernas que se me estaban durmiendo, ya tengo nalga y pierna y toda la cosa. Ay, ojalá si nos pase. Tienen los beneficios inesperados, ¿verdad? Claro, lo mismo pasa con la meditación, con tomarnos un tiempo para respirar, con establecernos una pausa. O sea, las pausas son tan importantes para evitar que las cosas de repente se salgan de control. Tontamente hemos aprendido desde niños a controlar las cosas con gritos, con jetas, con tensión. Y hemos aprendido a funcionar así. Y también esperamos que los demás funcionen así. Si no los vemos aceleraditos, nos parece que no están haciendo nada y que nosotros estamos haciendo todo. Y a través de una reflexión de estar contigo, te das cuenta que no es... Que hay muchas formas de vivir, pero hay formas de vivir que no ayudan. Claro. Que podríamos bajarle tantito, que no tiene que ser precisamente así. Que también podemos disfrutar del trabajo, de una práctica como esta de la que estamos hablando, sin que sea precisamente trabajo. Sino es una entrega hacia algo que te abraza y te va a tratar muy bien, ¿no? Claro, y que aparte te sorprende. Creo que en esta época nos estamos sorprendiendo mucho, Alejandro. Pero tú, ¿tú qué piensas de todo lo que estamos viviendo que es completamente nuevo? Esas emociones, ya sabes, que se están albergando en nosotros, que nos están sorprendiendo, evidentemente. Estoy muy sorprendido. O sea, la fecha no me lo creo que estamos viviendo esto. Y también estoy hipnotizado con el misterio que es la vida. Una vez más nos lo restriega en la cara. No tenemos idea de lo esencial para la vida. O sea, a estas alturas, en 2020, nos pusimos a aprender a lavarnos las manos. 2020. O sea, imagínate los libros de historia. ¿Y qué aprendió la humanidad en el 2020? O sea, ya llevaban 2020 años ahí dándole y duro. Ah, pues aprendieron a lavarse las manos. Sí. Y peor aún, no hemos terminado en ponernos de acuerdo en todo el mundo, en aprender o reaprender a respirar. O sea, queremos recibir la vida y no sabemos recibirla porque ni respirar sabemos. Estaba viendo el otro día un reportaje sobre personas que lo hubieran librado si en el momento en el que vino la complicación a la hora de respirar no se hubieran desesperado y hubieran aprendido a que a través de ese filtro tan cerrado, sin perder la paciencia, hubieran inhalado una suficiente cantidad de aire que ayudara a mover eso que estaba allá dentro. Porque muchos que han tenido la enfermedad han podido recuperarse de ella. Algunos en su casa, algunos sin siquiera tocar el hospital. Sencillamente con atender a ciertos cuidados y saber respirar. Pero puedes estar con todas las atenciones y diferentes médicos. Pero si tú no sabes jalar ese elemento vital, va a ser mucho más difícil. Algunos de chiripa, pon tú que jalaron el aire, entró y pudieron exhalar profundo. Pero muchos otros no. Hombre, cuando yo empecé a aprender a respirar o reaprender a través de la disciplina, me di cuenta que no tenía ni idea y que era más sencillo de lo que parecía y que lo sencillo se había vuelto bien complicado para mí. Que ya hacía yo mucho deporte, ¿eh? Ah, yo creía que ya me la sabía. No, hombre, no sabía ni respirar. Imagínate, no tenemos una buena relación con el elemento vital de esta existencia, que es invisible, que no tiene marca, que no te lo vende nadie, que está ahí dispuesto para ti. Ah, pero como no me lo han vendido, todavía no tiene marca, todavía no lo avala una gran firma, no puedo presumir que me alcanza para ese aire, y a ti no, pero a mí sí me alcanza. Como todavía no llegamos a eso, ah, todavía no le echamos ganas al aire. Al rato que nos lo vendan. Claro, con lo más vital. ¿No? La que nos está llevando en este momento a poder fluir aún en estas circunstancias, ¿no? Exacto. O sea, la parte mental es inimaginablemente grande y poderosa. Exactamente. Muy fuerte. Oye, Alejandro, hablaste bien bonito del reaprender a respirar, y no te hemos preguntado algo básico, porque queremos conocerte. ¿Cómo tú te introduces en el mundo en el que hoy es tu forma de vida? O sea, ¿cómo todos tenemos un comienzo? Y regularmente es por algo que sucede en nuestras vidas impactante. No sé si haya sido el caso. Mira, tal vez aquí lo más impactante es que ni sabía bien que era yoga. ¿Cómo te introduces en este mundo? A ver, les decía, cuando empecé en yoga ni sabía bien que era yoga. No tenía mucha idea de lo que iba a recibir. Solo un amigo me recomendó que fuera una clase. De niño hice algunas cosas que no tenía muy claras. Hicieron resonancia más adelante. Pero fue una invitación a una clase que un cuate me dijo, te va a gustar. Nada más me dijo, te va a gustar. Cuando me dijo que era yoga, yo tenía idea de que era estar estático. Y como yo era un poco hiperactivo, y siempre tuve problemas de concentración, entonces estar así sentadito, híjole, no creía que iba a ser para mí, ¿no? Yo, de hecho, por ejemplo, para poder estudiar necesito moverme. Lo aprendí mucho tiempo después. En la escuela tuve muchos problemas de conducta porque no podía asimilar el conocimiento sentado en una silla. Yo tenía que moverme. En mi casa para estudiar para un examen, yo caminaba alrededor de la mesa con el libro, leyendo. Necesitaba estar en movimiento. No, las técnicas de aprendizaje no son para todos idénticas. Todos tenemos formas diferentes de asimilar las cosas. Entonces, cuando me dijeron de esta clase, dije, no, hombre, va a estar bien difícil para mí. Dije, pues voy a ver qué tal, pero no. Me sorprendió, me sorprendió el movimiento corporal tan diferente a todo lo que había hecho en mi vida. Pero lo que más me sorprendió fue que yendo con esa actitud tan relajada, tan alivianado, tan abierto, al terminar la clase, me di cuenta de lo estresado que estaba sin saber que vivía estresado. Yo creí que estaba muy bien. Y en ese momento me di cuenta de cómo estaban mis órganos, que me estaban pidiendo un alto, que a dónde iba yo con tanta prisa, que quién me había endilgado esas ideas de éxito, que no representaban éxito para mí. Que por qué estaba yo tratando de cumplir con las expectativas de lo que los demás creían que era ser un chingón. Oigan, espérenme tantito, que los interrumpa. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Sí, perdonen, fui hoy yo la mala del cuenta. Vamos a la pausa.